Amor mío Te estoy amando ya tanto y de amor me estoy muriendo Si no te veo yo lloro, cuando te veo me desmayo Si tú me abrazas yo me pierdo y si me besas me muero Linda es la vida, triste a la vez, cuando uno ama sufre también Lo que uno quiere prohibido es, lo que no se quiere siempre ha de ser Linda es la vida, triste a la vez, cuando uno ama sufre también Lo que uno quiere prohibido es, lo que no se quiere siempre ha de ser Amor mío no comprendo lo que me está sucediendo Te estoy amando ya tanto y de amor me estoy muriendo Si no te veo yo lloro, cuando te veo me desmayo Si tú me abrazas yo me pierdo y si me besas me muero Linda es la vida, triste a la vez, cuando uno ama sufre también Lo que uno quiere prohibido es, lo que no se quiere siempre ha de ser Linda es la vida, triste a la vez, cuando uno ama sufre también Lo que uno quiere prohibido es, lo que no se quiere siempre ha de ser